¿Te sientes abrumado por el ritmo vertiginoso de la inteligencia artificial? Bienvenidos a IAI Horizons, píldoras de contenido que te ayudarán a explorar las fronteras de la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. En cada episodio, destilaremos las noticias más relevantes y los avances cruciales en IA, ofreciéndote el conocimiento que necesitas para tomar decisiones informadas en esta era de rápida evolución tecnológica. Solo contaremos con información relevante, con un análisis experto y perspectivas prácticas que puedes aplicar en tu día a día. Ya seas un profesional de la tecnología, un entusiasta de la IA o simplemente alguien interesado en cómo la tecnología está dando forma a nuestro futuro, este podcast te proporcionará los conocimientos y la comprensión que necesitas. IAI Horizons, navegando el futuro de la inteligencia artificial. Sintoniza ahora y mantente un paso adelante. Hola, soy Esther Checa y hoy me gustaría hablar del nuevo modelo de inteligencia artificial de Antropic, Cloud 3.5 Sonnet, un modelo que ha introducido una funcionalidad experimental denominada uso de computadoras. Esta capacidad permite a la inteligencia artificial interactuar directamente con un equipo de manera similar a como lo haría una persona. Esto incluye, por ejemplo, mover un cursor, hacer clic en botones y realizar tareas de manera autónoma. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues principalmente porque esta actualización representa un avance significativo en la integración de la inteligencia artificial en las actividades diarias y en la automatización de procesos. Al permitir que la inteligencia artificial controle un ordenador, las posibilidades de uso se expanden notablemente, desde la automatización de tareas repetitivas hasta la asistencia en investigación y en procesos complejos. Esta capacidad del modelo más rápido de Cloud ha superado a modelos de inteligencia artificial previos en tareas operativas complejas. Cloud 3.5 Sonnet permite a los desarrolladores integrar instrucciones generales que luego la inteligencia artificial traduce en comandos específicos en el ordenador. Por ejemplo, puede completar formularios online, hacer uso de datos almacenados localmente o navegar por varias aplicaciones. En pruebas realizadas por Antropic, Cloud ha demostrado ser hasta dos veces más rápido en comparación con otros modelos de inteligencia artificial actuales. Aunque su rendimiento aún está lejos de igualar a un ser humano en precisión, ha alcanzado un nivel notable en áreas como pruebas de software, edición de documentos y tareas de desarrollo, con un puntaje superior al de otros sistemas existentes. Esta función, aunque es prometedora, también plantea riesgos potenciales en temas de seguridad. Para abordar esto, Antropic ha implementado filtros que identifican y evitan el uso malintencionado de la funcionalidad uso de computadoras. Las restricciones actuales también limitan algunas interacciones, como el desplazamiento o el zoom, asegurando que el modelo no sobrepase sus capacidades o utilice recursos personales de manera insegura. Cloud de 3.5 Sonnet marca un avance importante hacia una era en la que las inteligencias artificiales pueden ejecutar tareas en equipos como verdaderos asistentes digitales, lo que podría tener un impacto directo tanto en la productividad empresarial como en la experiencia de usuario. A medida que la funcionalidad se redefine y se implementan más restricciones de seguridad, es probable que Cloud de 3.5 Sonnet y otras inteligencias artificiales similares redefinan el uso de los dispositivos personales, sentando las bases para una mayor interacción entre usuarios e inteligencia artificial.